Día 34, cumplido la promesa, día 34 del cambio físico. Hoy voy a intentar 100 kilos en sentadilla. Podré con la barra hexagonal. Vamos con 100 kilos. La serie más pesada. Después de tanto entrenamiento, estoy seguro que Ibai está preparado para ya estos pesos y esta intensidad. ¡Va! ¡Vamos, joder! ¡Vamos con 100 kilos, eh! ¡Va, va, 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 va! ¡Dale! ¡Dale, hostia! ¡Dale ese pecho, vamos! Este abdomen. ¡Buena esta! ¡Muy buena, Ibai! Sigue. Hombros relajados. ¡Eso es, nada más! ¡Abre rodillas! Hoy estrenamos la barra hexagonal. Es una barra que a mí me encanta, especialmente con Ibai. La vamos a trabajar muy bien. En un futuro también haremos sentadilla libre en rack. Pero no sé si la conocíais, pero os la recomiendo muchísimo. 10 kilos por lado. Barra de 32 kilos. 52 kilos en total. Vamos a ello. Abre rodillas, fuerte arriba. Perfecto. Que toque el suelo. ¡Tac! ¡Eso! Control. Bien. Vamos con 73 kilos. ¡Vamos! Da miedo 73 kilos ya. Puedes con todo, Ibai. Créeme que estás más que preparado. Cógela por el medio, por el medio. La estás cogiendo para atrás. ¡Dale! Sube. Abdomen a tope. Bien. Bajo controlado. Haciendo rodillas. ¡Sigue! Dos más. ¡Bien! ¡Fuera! Dos meses de mucho trabajo de piernas en talillas. Para que poco a poco se vea el progreso. Vamos a ir subiendo de peso. Esto pica con cojones. Pero me noto muy bien. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Otra abdomen. ¡Buena esta! ¡Muy buena, Ibai! Sigue. Hombros relajados. Eso es. ¡Una más! ¡Abre rodillas! Es acojonante porque cuando levantas mucho peso, o al menos para mí, mucho peso, acabas muy sudado solo con hacer 4 o 5 repeticiones. O sea, acabas totalmente reventado. Claro, lo haces 5 o 6 repeticiones. Parece que son pocas, pero cuentan como 20 con otro peso. O sea, estoy ya mismo, pero de verdad, en el vídeo se verá que es poco, pero es que estoy totalmente muerto. ¡Bien, Ibai! ¡Buen recorrido! Controlarme además la subida y lo tenemos. Sigue. Esto después de la sentadilla con 100 kilos, pica de cojones. Sigue. ¡Eso es! Como dice nuestro amigo Joan, partiendo la nuez. ¡Cuatro! ¡Lento! ¡Tres más! ¡Fuerte! ¡Lento! ¡Dos! ¡Bien! ¡Lento! ¡Y la última! ¡Sácala! ¡Control! ¡Eso es! ¡Control! ¡Fuerte arriba! ¡Eso es! ¡Lento! ¡Fuerte! ¡Bien, Ibai! ¡Va, que acabamos el entreno! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Controla! ¡Sigue! ¡Quiero cinco! ¡Dámelas! ¡Una! ¡Dos! ¡Lento! ¡Tres! ¡Cuatro! Y la última, bien lento. ¡Puerte arriba! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Eso es! ¡Qué pedazo de puta serie, joder! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Gracias!